Si escuchas una sola mañana, tu mente no volverá a ser la misma. La mañana de hoy, te invito a realizar un pequeño cambio en tu rutina. Te invito a que tan pronto despiertes, adoptes el sencillo pero poderoso hábito de escuchar estas poderosas afirmaciones para la mañana. Podrás notar que tu mente empieza a cambiar profundamente, porque es en este momento clave del día, donde tu mente se encuentra mucho más receptiva hacia lo que ve y escucha. Y, si en vez de tomar tu celular para ver las redes sociales, empiezas tu día con estas poderosas afirmaciones de empoderamiento, abundancia, paz y armonía, toda tu vida empieza a cambiar. Prepárate, porque el día de hoy será muy distinto a los demás. Podrás notar como todo empieza a volverse sencillo y muy claro. Te invito a que tomes 10 respiraciones profundas y extensas, llenándote de la energía revitalizante que el universo te brinda. Exhala toda ansiedad o negatividad. Inhala la energía positiva. Si lo deseas, puedes abrir tus brazos, abriéndote profundamente a recibir la energía infinita del universo. Desde este estado de apertura y armonía con el universo, puedes repetir después de mí las siguientes afirmaciones, o simplemente puedes dejarlas sonando de fondo para que actúen de forma subliminal mientras realizas tu rutina de mañana. Yo soy la expresión perfecta de la vida en todo momento y lugar. Yo soy un océano de paz en el centro de todas las tormentas. Yo soy el amor que busco en el mundo. Yo soy merecedor de todas las maravillas que el universo tiene para ofrecer. Yo soy la fuente de mi propia felicidad, inagotable y pura. Yo soy más fuerte que mis miedos y más sabio que mis dudas. Yo soy un alma antigua con infinita sabiduría. Yo soy el arquitecto de mi realidad y pinto mi vida con colores de esperanza. Yo soy una luz brillante en la oscuridad, guiando a otros hacia el amor. Yo soy la calma que precede, acompaña y sigue a la tempestad. Yo soy digno de una vida llena de pasión, propósito y paz. Yo soy un refugio seguro para aquellos que necesitan consuelo y comprensión. Yo soy un espejo del cosmos, reflejando la belleza y el misterio del universo. Yo soy un guerrero de la luz, luchando con amor y valentía. Yo soy un río de compasión que fluye hacia todos los seres. Yo soy un canto de alegría que nunca cesa. Yo soy una obra maestra en constante evolución. Yo soy un silencio que escucha, comprende y sana. Yo soy la estrella que guía mis noches más oscuras. Yo soy la promesa de un nuevo amanecer lleno de posibilidades. Yo soy la integridad que se mantiene firme en el viento del cambio. Yo soy un susurro de esperanza en los momentos de desesperación. Yo soy un manantial de creatividad y nuevas ideas. Yo soy el perdón que libera y renueva. Yo soy la pasión que arde dentro, iluminando mi camino. Yo soy el puente entre corazones y culturas. Yo soy el ritmo que baila al compás del universo. Yo soy un testimonio vivo de la gracia y la fortaleza. Yo soy un canto de libertad que nunca será silenciado. Yo soy la profundidad del océano, sereno y misterioso. Yo soy la risa que rompe todas las barreras. Yo soy el creador de momentos mágicos. Yo soy un refugio de tranquilidad en la vorágine del mundo. Yo soy el alma que baila libre bajo las estrellas. Yo soy el guerrero que nunca se rinde ante la adversidad. Yo soy un jardín floreciente, lleno de vida y color. Yo soy la energía que transforma y renueva. Yo soy el viento que sopla hacia nuevas aventuras. Yo soy el fuego que purifica y renueva. Yo soy el espíritu indomable que se eleva por encima de las dificultades. Yo soy el eco de la sabiduría ancestral. Yo soy la melodía que armoniza el caos. Yo soy la visión que ve más allá de las apariencias. Yo soy el abrazo que une mundos y almas. Yo soy la fuerza que sostiene el universo. Yo soy la fuerza que sostiene el universo. Yo soy el poeta de mi propia vida. Yo soy el poeta de mi propia vida. Yo soy el amor incondicional que todo lo envuelve. Yo soy el amor incondicional que todo lo envuelve. Yo soy la paz que supera todo entendimiento. Yo soy la paz que supera todo entendimiento. Yo soy la llave que abre todas las puertas. Yo soy el sueño que se hace realidad. Yo soy el espacio donde todos los contrarios se unen. Yo soy el amor incondicional que todo lo envuelve. Yo soy el amor incondicional que revela todo entendimiento. Yo soy la verdad que libera. Yo soy la vida que celebra cada momento. Yo soy el viaje que siempre conduce a casa. Yo soy el encuentro que transforma. Yo soy el futuro que empieza hoy. Yo soy el misterio que siempre invita a explorar más. Yo soy la promesa de infinitas posibilidades. Yo soy la belleza que veo en el espejo del mundo. Yo soy la luz de mil soles. Yo soy el coraje que enfrenta cualquier desafío. Yo soy la mano que siempre está extendida. Yo soy la voz de quienes no tienen voz. Yo soy el corazón que late al unísono con el universo. Yo soy el espíritu que nunca envejece. Yo soy el reflejo de todo lo que es bueno y justo. Yo soy el amor que trasciende todas las barreras. Yo soy la esperanza que nunca se desvanece. Yo soy la compasión que sana todas las heridas. Yo soy la risa que disipa toda tristeza. Yo soy la sabiduría que viene con cada experiencia. Yo soy la gratitud que enriquece cada día. Yo soy la luz que guía mi camino. Yo soy el amor que nunca falla. Yo soy el poder que crea mundos. Yo soy la paz que calma todas las tormentas. Yo soy la paz que calma todas las tormentas. Yo soy la alegría que nunca termina. Yo soy la fe que mueve montañas. Yo soy la esperanza que ilumina la oscuridad. Yo soy el amor que todo lo cura. Yo soy la fuerza que nunca se agota. Yo soy la pasión que enciende almas. Yo soy la visión que ve más allá del horizonte. Yo soy la unidad que conecta todos los seres. Yo soy la belleza que reside en cada cosa. Yo soy la belleza que reside en cada cosa. Yo soy el amor que nunca se acaba. Yo soy la vida que siempre se renueva. Yo soy el corazón que siempre ama. Yo soy el alma que siempre perdura. Yo soy la eternidad en un momento fugaz. Yo soy la expresión perfecta de la vida en todo momento y lugar. Yo soy un océano de paz en el centro de todas las tormentas. Yo soy el amor que busco en el mundo. Yo soy merecedor de todas las maravillas que el universo tiene para ofrecer. Yo soy la fuente de mi propia felicidad, inagotable y pura. Yo soy más fuerte que mis miedos y más sabio que mis dudas. Yo soy un alma antigua con infinita sabiduría. Yo soy un alma antigua con infinita sabiduría. Yo soy un alma antigua con infinita sabiduría. Yo soy una luz brillante en la oscuridad guiando a otros hacia el amor. Yo soy un corazón valiente, siempre dispuesto a abrirse y aprender. Yo soy la calma que precede, acompaña y sigue a la tempestad. Yo soy digno de una vida llena de pasión, propósito y paz. Yo soy un refugio seguro para aquellos que necesitan consuelo y comprensión. Yo soy un espejo del cosmos, reflejando la belleza y el misterio del universo. Yo soy un guerrero de la luz, luchando con amor y valentía. Yo soy el cambio que deseo ver en el mundo. Yo soy el cambio que deseo ver en el mundo. Yo soy un canto de alegría que nunca cesa. Yo soy una obra maestra en constante evolución. Yo soy el silencio que escucha, comprende y sana. Yo soy el silencio que escucha, comprende y sana. Yo soy un viajero eterno en el camino del autoconocimiento. Yo soy la estrella que guía mis noches más oscuras. Yo soy la promesa de un nuevo amanecer lleno de posibilidades. Yo soy un abrazo que cura las heridas del alma. Yo soy la integridad que se mantiene firme en el viento del cambio. Yo soy un susurro de esperanza en los momentos de desesperación. Yo soy un manantial de creatividad y nuevas ideas. Yo soy el perdón que libera y renueva. Yo soy el perdón que libera y renueva. Yo soy el puente entre corazones y culturas. Yo soy el puente entre corazones y culturas. Yo soy un testimonio vivo de la gracia y la fortaleza. Yo soy un canto de libertad que nunca será silenciado. Yo soy la profundidad del océano, sereno y misterioso. Yo soy la risa que rompe todas las barreras. Yo soy el creador de momentos mágicos. Yo soy la voz que habla con verdad y amor. Yo soy un refugio de tranquilidad en la vorágine del mundo. Yo soy el alma que baila libre bajo las estrellas. Yo soy el guerrero que nunca se rinde ante la adversidad. Yo soy un jardín floreciente, lleno de vida y color. Yo soy la energía que transforma y renueva. Yo soy el viento que sopla hacia nuevas aventuras. Yo soy el fuego que purifica y renueva. Yo soy el fuego que purifica y renueva. Yo soy el eco de la sabiduría ancestral. Yo soy la melodía que armoniza el caos. Yo soy la melodía que armoniza el caos. Yo soy el abrazo que une mundos y almas. Yo soy la fuerza que sostiene el universo. Yo soy la luz que nunca se apaga. Yo soy el poeta de mi propia vida. Yo soy el artista que pinta mi destino con pinceladas audaces. Yo soy el amor incondicional que todo lo envuelve. Yo soy la paz que supera todo entendimiento. Yo soy el héroe de mi propia historia. Yo soy la llave que abre todas las puertas. Yo soy el sueño que se hace realidad. Yo soy la verdad. Yo soy el espacio donde todos los contrarios se unen. Yo soy la verdad que libera. Yo soy la vida que celebra cada momento. Yo soy el viaje que siempre conduce a casa. Yo soy el encuentro que transforma. Yo soy el futuro que empieza hoy. Yo soy el misterio que siempre invita a explorar más. Yo soy la promesa de infinitas posibilidades. Yo soy la belleza que veo en el espejo del mundo. Yo soy la luz de mil soles. Yo soy el coraje que enfrenta cualquier desafío. Yo soy la mano que siempre está extendida. Yo soy la voz de quienes no tienen voz. Yo soy el corazón que late al unísono con el universo. Yo soy el espíritu que nunca envejece. Yo soy el reflejo de todo lo que es bueno y justo. Yo soy el reflejo de todo lo que es bueno y justo. Yo soy la esperanza que nunca se desvanece. Yo soy la esperanza que nunca se desvanece. Yo soy la risa que disipa toda tristeza. Yo soy la sabiduría que viene con cada experiencia. Yo soy la gratitud que enriquece cada día. Yo soy la luz que guía mi camino. Yo soy el amor que nunca falla. Yo soy la paz que calma todas las tormentas. Yo soy la alegría que nunca termina. Yo soy la fe que mueve montañas. Yo soy la esperanza que ilumina la oscuridad. Yo soy el amor que todo lo cura. Yo soy la fuerza que nunca se agota. Yo soy la pasión que enciende almas. Yo soy la visión que ve más allá del horizonte. Yo soy la unidad que conecta todos los seres. Yo soy la belleza que reside en cada cosa. Yo soy la belleza que reside en cada cosa. Yo soy el amor que nunca se acaba. Yo soy la vida que siempre se renueva. Yo soy el corazón que siempre ama. Yo soy el alma que siempre perdura. Yo soy la eternidad en un momento fugaz. Yo soy la expresión perfecta de la vida en todo momento y lugar. Yo soy un océano de paz en el centro de todas las tormentas. Yo soy el amor que busco en el mundo. Yo soy el amor que no es tan, en el mundo. Yo soy un océano perfecto. Yo soy la fuerza de todos los seres humanos. que el universo tiene para ofrecer. Yo soy la fuente de mi propia felicidad, inagotable y pura. Yo soy un alma antigua con infinita sabiduría. Yo soy el arquitecto de mi realidad y pinto mi vida con colores de esperanza. Yo soy una luz brillante en la oscuridad, guiando a otros hacia el amor. Yo soy un corazón valiente, siempre dispuesto a abrirse y aprender. Yo soy la calma que precede, acompaña y sigue a la tempestad. Yo soy digno de una vida llena de pasión, propósito y paz. Yo soy un refugio seguro para aquellos que necesitan consuelo y comprensión. Yo soy un espejo del cosmos, reflejando la belleza y el misterio del universo. Yo soy un guerrero de la luz, luchando con amor y valentía. Yo soy un río de compasión que fluye hacia todos los seres. Yo soy un canto de alegría que nunca cesa. Yo soy una obra maestra en constante evolución. Yo soy un silencio que escucha, comprende y sana. Yo soy un viajero eterno en el camino del autoconocimiento. Yo soy la estrella que guía mis noches más oscuras. Yo soy la promesa de un nuevo amanecer lleno de posibilidades. Yo soy la integridad que se mantiene firme en el viento del cambio. Yo soy un susurro de esperanza en los momentos de desesperación. Yo soy un manantial de creatividad y nuevas ideas. Yo soy el perdón que libera y renueva. Yo soy la pasión que arde dentro, iluminando mi camino. Yo soy el puente entre corazones y culturas. Yo soy el ritmo que baila al compás del universo. Yo soy un testimonio vivo de la gracia y la fortaleza. Yo soy un canto de libertad que nunca será silenciado. Yo soy la profundidad del océano, sereno y misterioso. Yo soy la risa que rompe todas las barreras. Yo soy el creador de momentos mágicos. Yo soy el creador de momentos mágicos. Yo soy un refugio de tranquilidad en la vorágine del mundo. Yo soy el alma que baila libre bajo las estrellas. Yo soy el guerrero que nunca se rinde ante la adversidad. Yo soy un jardín floreciente, lleno de vida y color. Yo soy la energía que transforma y renueva. Yo soy el viento que sopla hacia nuevas aventuras. Yo soy el fuego que purifica y renueva. Yo soy el espíritu indomable que se eleva por encima de las dificultades. Yo soy el eco de la sabiduría ancestral. Yo soy la melodía que armoniza el caos. Yo soy la melodía que armoniza el caos. Yo soy el abrazo que une mundos y almas. Yo soy la fuerza que sostiene el universo. Yo soy la luz que nunca se apaga. Yo soy el poeta de mi propia vida. Yo soy el poeta de mi propia vida. Yo soy el amor incondicional que todo lo envuelve. Yo soy la paz que supera todo entendimiento. Yo soy el héroe de mi propia historia. Yo soy la llave que abre todas las puertas. Yo soy el sueño que se hace realidad. Yo soy el espacio donde todos los contrarios se unen. Yo soy la verdad que libera. Yo soy la vida que celebra cada momento. Yo soy el viaje que siempre conduce a casa. Yo soy el encuentro que transforma. Yo soy el futuro que empieza hoy. Yo soy el misterio que siempre invita a explorar más. Yo soy la promesa de infinitas posibilidades. Yo soy la belleza que veo en el espejo del mundo. Yo soy la luz de mil soles. Yo soy el coraje que enfrenta cualquier desafío. Yo soy la mano que siempre está extendida. Yo soy la mano que siempre está extendida. Yo soy el corazón que late al unísono con el universo. Yo soy el espíritu que nunca envejece. Yo soy el reflejo de todo lo que es bueno y justo. Yo soy el reflejo de todo lo que es bueno y justo. Yo soy la esperanza que nunca se desvanece. Yo soy la compasión que sana todas las heridas. Yo soy la risa que disipa toda tristeza. Yo soy la sabiduría que viene con cada experiencia. Yo soy la gratitud que enriquece cada día. Yo soy la luz que guía mi camino. Yo soy el amor que nunca falla. Yo soy el poder que crea mundos. Yo soy la paz que calma todas las tormentas. Yo soy la paz que calma todas las tormentas. Yo soy la alegría que nunca termina. Yo soy la esperanza que ilumina la oscuridad. Yo soy el amor que todo lo cura. Yo soy la fuerza que nunca se agota. Yo soy la pasión que enciende almas. Yo soy la visión que ve más allá del horizonte. Yo soy la unidad que conecta todos los seres. Yo soy la belleza que reside en cada cosa. Yo soy la libertad que nunca se rinde. Yo soy el amor que nunca se acaba. Yo soy la vida que siempre se renueva. Yo soy el corazón que siempre ama. Yo soy el alma que siempre perdura. Yo soy la eternidad en un momento fugaz. Yo soy el alma que siempre sino este. Yo soy la música que siempre se replica. Yo soy lacida. Yo soy el alma. Yo soy el alma. Gracias por ver el video.